¡Wow! ¡No hay cuidado porque sería una completa lástima verlos caer! Quiero agradecerles otra vez por visitar las cavernas del foso sin fondo de Carlsbad. Soy el guía Randy y estaré más que feliz de responder a todas sus preguntas. ¿Cómo se formó el pozo? Científicos han concluido que el pozo se formó naturalmente por la erosión del agua y serpientes gigantes que lanzan ácido. ¡Ay! Lo de las serpientes no es cierto. Este guía es muy gracioso. A ver, dime. ¿En serio no tiene fondo? ¿Hasta dónde sabemos? Han usado todo método posible para determinar qué tan profundo es y hasta ahora no han llegado al fondo. ¡Al fondo! Aunque algunos especulan que llega al mismo centro de la Tierra. ¿Así que nadie jamás ha visto el fondo? No. ¿Ahí es en serio? En serio. ¿Así que puede haber lo que sea ahí abajo? ¡Hey! ¡Ven! ¡Deja que el amable guía responda a la pregunta de alguien más y no vayas a intentar nada, loco. ¿Ya se fueron todos? Sí, eso creo. ¡Qué cool! ¡Se arreglamos esta Tierra! ¡Benlandia! ¡La edición legendaria de luchadores de sumo! ¡Pensé que esa cosa era un mito! ¡Me encanta este lugar! ¡Calma! ¿Ves la cerca? ¡Sí! Y los letreros de peligro están aquí por una razón. Incluso con tus poderes, Ben, si te lastimas ahí abajo, nadie podrá ayudarte. ¡Ay, por favor! Yo... No me sé. Sí, es cierto, tienes razón. Escucha bien, es más fácil caer en problemas que salir de ellos. Ahora, vamos al domo gigante, niños. Conozco esa risa. ¡Guau, tenisón! Me sorprende que le hicieras caso. Ben, ya vámonos. ¿Qué haces aquí, Kevin? No sabía que uno de tus alienígenas era una gallina. ¿Puedes dejarnos en paz? Intentamos disfrutar el lugar. Relájate. Estoy aquí para ver este famoso agujero. Es todo. Voy, vengo. ¿A quién le llamabas gallina? Vi que querías explorar el pozo. Pero unas palabras de tu querido abuelo y te arrepentiste. ¿Qué? ¿Estás muy asustado para bajar? Seguro que tú eres el asustado. ¡Uy, me descubriste! Observa el guía. Está distraído. Sí, pues, el abuelo y Gwen quieren irse. Te equivocas. Escucha, no tengo que probarte nada. De hecho, te he salvado más de un par de veces. Sé que es más fácil caer en problemas que salir de ellos. No voy a pelear contigo, Kevin. Como si pudieras derrotarme. ¡Se acabó! Esa es mi señal. Veamos quién es el más valiente, Lóbito. Está con todo. ¡Esta caverna tiene más de un millón de años! Es frágil y podría colapsar sobre nosotros si ustedes siguen con su pelea. Ah, sí, sí. Perdón. Sí, lo que él dice. Eso quiero. Lo veo tranquilo considerando el posible colapso de la caverna por culpa de dos alienígenas. Ah, soy un guía. Yo ya he visto todo. ¿Qué? Ok, ok. He visto todo. Excepto eso. Pero qué sorpresa. No esperaba verte aquí. Pues yo no sé ni quién eres. Me está hablando a mí. Ah, ok, con razón. Breaker One Nine. Ahora que estás tramando, ¿por qué no estás aquí por la vista? Alguien me paga mucho dinero para pavimentar todo este lugar y volverlo en un centro turístico. No puedes hacer eso. Carlsbad es un parque nacional protegido por el gobierno. No veo a nadie del gobierno aquí. Y debido a nuestro último encuentro, estoy endeudado por las reparaciones de mi vieja Liza. Así que tengo que hacer este trabajo. Ya sé que la lagartija gigante será un problema, pero ¿qué pasa con tu amigo peludo? No soy su amigo. Y a ti ni te conozco. Como quieras, peludo. No creo que me des demasiados problemas. Pues no hay que perder el tiempo. ¿Qué? ¿Cómo me llamó? ¡Ay, tú! Kevin, mejor ten cuidado con ese.